Mario, ¿cómo se llamaba? ¿Dónde salía Luis Mario? Rosaura, no, ¿cómo era? La gata salvaje Yo estaba en el camarín y de repente veo a Paulina ¡No veo, no veo! ¡Se me canse! ¡Se tiró al sol, se tiró! Y ahí llega el galán de su novio Muy preocupado, después de decir ¿Qué te pasa, mi amor? Llegó así con un cigarro y dice ¿Qué te pasa, oye? ¿Qué te pasa? Y la otra desesperanza ¿Estoy mintiendo? ¿Por qué? ¡No! Yo no veía nada No, pero estaba ahí de rodillas, ¿sí o no? Sí, es que me dolió un gusto Pero es que se echó laca en los ojos ¡Laca! Para que le quedaran las pestañas, para que las pestañas le quedaran piezas, en serio ¿Pero cómo? Se quiso parar las pestañas con laca y dejó laca Es increíble No, no fue por eso No, ¿y por qué se hizo? Pero tenía los ojos Un accidente de la yaque ahí Que yo justo miré a la cate para ver cómo le había quedado el vestido y me chotó ¿Y para qué hace? ¿Para quién le va a quedar el vestido? Gracias Un poco escotada Ah, sí, bien escotada, bien escotada Tremendo escote Me gustó la reacción rápida de primeros auxilios de Juan David Listo, nota, cantante, bailarín, se presenta Catherine y Paulina Opción 17, Paulina Opción 3, Bésame Mucho Bésame, bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, 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 bésame mucho Bésame, 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 b Césame mucho Que tengo miedo a perderte A perderte después Que tengo miedo a perderte A perderte después Cáterin Maritana y Paulina López Ya, vamos a ver cómo le fue Venga para acá Paulina, venga para acá Cáterin, se pone de acuerdo el jurado Es una nota para ambas, de 1 a 7 ¿Cómo se sintió usted? Tuve un problema de retorno, pero bien ¿Quién le hubiese gustado más retorno? Sí, sí ¿Usted cómo se sintió? Bien Bien, muy bien Ya, vamos a hablar del Banco del Desarrollo Mientras el jurado se pone de acuerdo Miren ahí cómo se pone de acuerdo el jurado Miren cómo conversan también ¿Tiene nota el jurado? Miren el jurado El jurado rojo Miren el jurado El jurado está dividido Don Julio César Rodríguez Toma la palabra, nombre del jurado Sí La verdad es que no estuvo tan dividido el jurado Estuvo bastante conversador Le vamos a poner Por diversas razones Primero porque la Cati se pegó Una raza de afinar al principio Importante Porque no escuchaba Seguramente No me cabe duda que es por eso Porque la has cantado muchas veces Esta canción es bien Pero lamentablemente Estamos evaluando esta pasada Y además creemos que lo de Paulina Estuvo un poquito forzado Ahí también No estuvo a la altura Que ella está siempre Que siempre está excelente Así que Vamos a poner una nota 5 Para esta presentación Un 5 Un 5 Nada, lo único que tengo que decir Que por circunstancias de programa Nosotros no podemos cantar Los temas que muchas veces queremos Por cuestión de tiempo Y sería bueno que empezáramos a explotar Yo he cantado mucha música rápida Necesito cantar lentos también Y mostrar que tengo esa parte interpretativa Que ustedes siempre me han destacado Y uno no la puede desarrollar O sea, igual uno está limitado también acá Eso ¿Qué más? Eso no más Pero gracias Está bien la nota Pero Yo lo que quería decirles Es que nosotros Independiente de eso Que es un tema que A conversar Para que ustedes estén contentos Para que el programa esté bien Ponemos una nota por lo que vimos Y lo que estamos haciendo Es ponerle un 5 Estábamos entre un 5 y un 6 Pero a ustedes dos Les vamos a exigir más No nos vamos a dormir en los laureles A ustedes dos Las queremos ver bien Las queremos ver arriba Y por eso es un 5 Eso Sí, hubo problema Bueno A ella no le gustó la nota A ella tampoco Después por las notas Uno sin querer se va a capilla En vez de premiar A los que son buenas bailarines Deberían ponerle mejor nota O sea, ahí está mal el jurado Eso usted Sí, yo creo que sí O sea, la exigencia debe ser para todo Si ellos saben que la Katy Yo por lo menos Yo soy buena bailarina Ella también buena cantante Deberían ponerlo a un 6 entonces Cuando ahí esté en capilla Es que he estado en capilla Y una vez me fui por eso también Cuando esté en capilla ahí Y lo haga súper bien Va a salir de la capilla al tiro Porque en la capilla nosotros tenemos mucho que decir ¿Pero qué lata pasa por ella? Si uno igual se puede sacar mejor nota No es lata pasar por nada Pase por todo nomás A mí me da lata Estamos peleadoras hoy día Así que Allá El bando número 2 Además pasen por todo Ella tiene un bando Este es el segundo bando Yo me estoy dando Vuelta a los bandos Ahí está La Comandante Maura Y aquí está ¿Cómo le ponemos aquí? Soy solita, no Bueno, su propio bando ¿Ah? Allá ¿De qué bando usted? No, yo por una Usted es Rodriguita ¿Ah? Por Juan David No, no No, allá no No, estoy metiendo las patas No Te tiré una bomba de esa De los ojos No, no, pues No, pero ya estoy bien ¿Está bien? Sí Ya estoy bien Igual un síncrono más Así que Un síncrono más Oye, más o menos Ya